WordPress se compone de plugins, que son herramientas que me permiten hacer ciertas funciones específicas para mi proyecto. Se compone de temas, que es la parte visual de todo el cuerpo de la página. Es una plataforma orientada y realizada en PHP, aunque a nivel de programación tenemos diferentes lenguajes internos como HTML, Javascript y demás y lo más importante también que vamos a tener una base de datos. ¿A qué me refiero a una base de datos? Una base de datos SQL. Por lo general inactivamente funciona con base de datos SQL y a pesar de que sea una versión gratuita la que estemos utilizando o de pago vamos a tener un soporte en la página web de ellos. Hay alrededor de más de 50 plugins y más de 8000 temas diferentes. Entonces, para entender cuáles temas y desde dónde podemos encontrar, en cuáles plataformas podemos encontrar estos temas, enumeré algunos de los cuales podemos conseguir de manera gratuita y de pago. Tenemos temas muy interesantes para darle a nuestra página web un aspecto personalizado y que nos permita atender diferentes tareas en lo que queramos realizar en nuestro proyecto. Template Monster es una de las plataformas top en cuanto a plantillas. Son de pago, al igual que Team Forest, Elegant Teams y WordPress. WordPress también tiene sus propias plantillas. Pero es importante entender que la versión de la plantilla sea la correcta y que tenga compatibilidad con la versión que estemos instalando del WordPress. ¿Cuánto puede costar una plantilla? Puede costar alrededor de 20 dólares o a 50 dólares, dependiendo la cantidad de plugins que contenga y demás. Ahora, los plugins son herramientas que me permiten hacer ciertas tareas en nuestra página web. Como por ejemplo, hacer un vínculo con Google Analytics y poder ver en tiempo real cómo está el comportamiento de mi página. Vincularlo con Elementor, que es un plugin fantástico para gestión de contenidos de forma eficaz. Como Yoadseo, como Mailchimp, como WooCommerce, que es especialista para el comercio electrónico, etc. Incluso tenemos un sistema de mantenimiento que nos va a permitir limpiar y mantener nuestro sitio web.